¡Claudio Arturo Blof! Misterio y más Amigos míos, los saluda Pedro Infante 9 curiosidades de Pedro Infante que no conocías Número 1 Su generosidad no tenía límites Pedro Infante poseía un hermoso zarape de saltillo que era la admiración de propios y extraños y varias personalidades le pidieron que se lo regalara entre ellos, dos generales de división varios artistas, amigos, sus hermanos y hasta su propio padre pero a todos les negó rotundamente esto ofreciéndose a comprarles otro igual pero en cierta ocasión, en la que iba de camino a Guadalajara junto con José Alfredo Jiménez se detuvieron en un puesto de comida que era atendida por un anciano que tiritaba de frío y al verlo, Pedro Infante se quitó el dichoso zarape y cubrió al anciano con él para que se le quitara el frío y luego de darle también algo de dinero le dijo ¡Ándele jefecito! ¡Váyase a dormir! ya no es hora de que esté aquí y entonces el anciano quiso besarle la mano a Pedro en agradecimiento pero él se negó ahí quedó ese famoso zarape codiciado por tantos Número 2 Angelitos Negros En una ocasión Pedro estaba en un aeropuerto y vio el matrimonio de personas blancas que llevaban consigo a una niña negrita y por curiosidad Pedro les preguntó que si era su hija a lo que ellos le contestaron ¡Sí señor! y ahorita mismo nos vamos de aquí porque nuestras familias no nos quieren con esta hijita negra y de esas palabras surgió la idea para realizar más adelante la película Angelitos Negros Número 3 El Oreja de Oro Miguel Aceves Mejía le puso ese apodo a Pedro Infante porque él decía que Pedro memorizaba rápidamente las canciones que él cantaba ya que tenía una enorme facilidad para aprenderse las canciones y en la disquera Perlis decían que Pedro se aprendía la letra de una canción en 15 minutos en otros 15 encontraba su particular manera de interpretarla y en otros 15 la grababa por lo que fácilmente grababa unas 10 canciones cada sábado que es cuando grababa discos cuando ya era muy famoso Número 4 Era el actor mejor cotizado En la época de los 50's el productor Antonio Matuk se vanagloriaba de que Pedro Infante ganaba el triple que Cantinflas ya que hacía más películas y cobraba 20 mil pesos semanales por sus presentaciones personales en el interior de la república Número 5 Las regalías de sus canciones Cuando se trataba de grabar discos Pedro Infante les decía a los productores de sus discos a mí me pagan cuando acabe de grabar y si después venden o no venden muchos discos allá ustedes a mí me pagan lo que les pido porque no me gusta hacer números y no entiendo mucho eso de las regalías así que para qué nos vamos a hacer bolas y de esa manera le pagaban a Pedro una cantidad fija por grabar discos Número 6 La Tucita Cuenta María Eugenio Llamas mejor conocida como La Tucita la tremenda hija del coyote Lorenzo Andrade interpretado por Pedro Infante en la película Los Tres Huastecos que el actor le pedía constantemente a su mamá que se la regalara a Pedro porque él la quería como si fuera su propia hija Número 7 A los 11 años enfermó de polio A los 11 años de edad Pedro Infante padeció la poliomielitis por lo que siendo ya famoso siempre que pudo ayudó a las instituciones encargadas de combatir la enfermedad Número 8 Intento de reconciliación con RCA En abril de 1942 la empresa RCA Víctor Mexicana contrató a Pedro Infante para grabar canciones tropicales un intento promocional que fue su debut y despedida ya que de un tiraje de 500 discos solo se vendió una quinta parte pero ya en la década de los años 50 la empresa RCA le mandó a Pedro a su amigo Rubén Fuentes para que lo convenciera de que grabara de nuevo para ellos y le mandaron un cheque en blanco para que Pedro le pusiera la cantidad que él quisiera pero el cantante se negó porque dijo que ustedes o sea RCA no confiaron en él y Perles si lo hizo así que le sería fiel a Perles hasta la muerte Número 9 El Gavilán Pollero según algunas fuentes la canción El Gavilán Pollero de Ventura Romero fue su más grande éxito musical y si el video te gustó regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas suscríbete compártelo yo me despido no sin antes recordarles que Konnichiwa la canción el Gavilán Pollero Gracias por ver el video.